Si tenéis por casa juegos, accesorios o componentes de PC que ya no quieras, véndelos en Eneva y llévate 5€ extra por tu primera venta. Es rápido, fácil y totalmente seguro. Podéis hacerlo desde la web o descargando la app. Lo tenéis todo en la descripción. No juegas con ello, véndelo en Eneva. Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos, nuevo vídeo de Dragon Ball Fighter. Hoy volvemos con otro showcase de, bueno, nuevo mod barra nuevo personaje, ¿vale? Sí, os vais a quedar súper, súper locos. Yo soy Greymon, ¿vale? Para el que no lo sepa. Bueno, lo dicho chicos, espero que estéis muy bien. Os voy a mostrar que ayer mismo salió un nuevo mod para Dragon Ball Fighter, pero mod de los buenos, ¿vale? De los que hace Burrito, ¿vale? RC Burrito, que son brutales. Brutales, o sea, pueden pasar la mayoría de ellos por personajes nuevos, ¿vale? En el juego. Ya vimos el de, por ejemplo, el de Gohan Beast con nuevos movimientos. Hemos visto varios. El Goku, Dios, en fin. Una pasada. Así que vamos a esto. Ahí está. Bueno, este no es tan personaje único, por así decirlo, ¿vale? Tiene mucha parte de skin, pero tiene sorpresa, ¿vale? Tiene sorpresa, porque yo me la he llevado, ¿vale? Cuando lo he puesto digo, hostia, qué guapa está la skin, no sé qué, no sé cuánto. Pero cuando he visto cosas como las que os voy a enseñar, os vais a quedar locos. Os vais a quedar locos. Vale, bueno, pillamos a Nappa, que acto seguido se convierte, ahí lo tenéis, en Rikun. Vale, además, fijaos qué guapo está, ¿eh? Está muy guapo. Vamos a pillar un equipo de titanes, ¿no? Venga, este y este. Ya está. Colores. Como podéis ver, podemos ponerle el que nos dé la gana. En verdad, este me encanta. Este, que, bueno, es Leguinyu. Me gusta mucho. Pero, bueno, para hacer la gracia vamos a dejar el original, ¿vale? Así que, vamos a darle caña. Vamos a poner, yo que sé, el espacio, que siempre es bonito estar en el espacio. Bueno, os voy a enseñar las sorpresas, ¿vale? Porque hay sorpresas con este señor, ¿vale? Hay sorpresas. Bueno, ya estoy viendo el acabado, es fantástico. Está muy bien modeado. Como podéis ver, bueno, son los golpes de Ginyu, ¿vale? De Ginyu, perdón. De Nappa, coño. No sé por qué estoy pensando en Ginyu. De Nappa, ¿vale? Y skin de Rikum. Pero, ¿qué quería yo mostraros? ¿Qué quería yo mostraros? Pues, que hay sorpresas. O sea, tú te pones este mod y dices, hostia, voy a jugar, voy a... Explorarlo, ¿no? Voy a experimentar con él. Pues, nos encontramos con cosas como esta. Uy, pero si tiene sus propios movimientos. Tiene sus propios movimientos. Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. ¡Está guapísimo! Está guapísimo. Además, lo puedes cancelar. Esta mierda la puedes cancelar lo que te dé la gana, ¿eh? Pum, 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 pum. ¡Viva! ¿Vale? Pues, tenemos esto. Tenemos esto. Este golpe, tío. Este golpe, si lo tuviera un... O sea, si fuera en plan... Un personaje de Dragon Ball. Que tuviera este golpe tal cual, ¿vale? No invocado ni nada de eso. Ya me entendéis. Esto estaría buenísimo, ¿eh? Esto está súper bien, ¿eh? Además, el alcance que tiene. ¡Ah, puta madre! Es que, bueno, es full screen, como podéis ver. Está muy, muy, muy fresh. Pero hay más. Hay más. Hay más, por supuesto. Dame un segundo. Vamos a poner esto en... No bloquear. Ahí va. No, esto no es. ¡Bomba! Sí, lo tenemos también, ¿vale? Creo que también tenía... Creo que también tenía otra versión, pero no me acuerdo cómo se hacía. Luego, bueno, el level 3. El level 3 de Nappa, que a este le pega, ¿eh? Fijaos. Le pega porque el... Uno de los súper especiales de Rikun era el cañón este que tiraba por la boca, ¿vale? Y realmente está muy bien. Y le... Le pega, ¿vale? Le pega. Eso siempre está bien. Vale. Más cosas. Más cosas. Hay más cosas, ¿eh? Oye, este... Este personaje no tiene un Riyan. Que no me acuerdo ya. ¡Ah! Sí, sí, sí. Sí que lo tenía. Vale. Eh... Más movimientos. ¿Sorpresa? ¿Queréis otra sorpresa, Ende? Ahí va. Es increíble, tío. Es increíble. Es increíble. Ahí está. De otros colores, ¿eh? Está muy trabajado. Como podéis ver, la... Que había sorpresas, ¿eh? Os dije que, bueno, que no era solo en plan... Tiene lo de... Invocar a los Everman, que son... Bueno, es Woodbo, ¿vale? Con el... Con el diseño, por supuesto. Y... Y luego por los nuevos movimientos, ¿vale? Los de... Rodillazo... Ahí está. El... No, este no. Nunca me acuerdo. Vale. Es el 2-2-S. Vale. Eh... Según tengo entendido... Según tengo entendido... Burrito está trabajando... ¿Vale? Está trabajando en un mod... Que será... Su mayor creación. ¿Vale? O sea... Será de lo más guay que veremos. Así que... Toca, pues eso. Esperarlo con ganas. Ya os digo. Este chico hace unos trabajos fantásticos con los mods. Le da... Una nueva vida al juego para... O sea, una nueva vida. A ver si me entendéis. Leche. Para ver cosas nuevas. Para imaginarnos personajes que... De otra manera quizás sea muy difícil que veamos. Rollo, pues lo que ya vimos, ¿no? El Goku con el pelo rosa este rojo. El dios. Eh... Y cosas así, ¿vale? Por ejemplo, Rikum. Rikum no va a estar solo en el juego como aquí. Por ejemplo, con esto. No va a estar solo aquí ni de coña. ¿Vale? Este personaje no lo van a meter de forma... Única en el juego porque no. Aparte, yo creo que tampoco metería a otros antes, ¿sabes? Es... Es una realidad, ¿vale? Es una realidad. Pero bueno. Siempre está bien poder verlo. Poder controlar un poco. Y... Y ese tipo de cosas, ¿vale? Que sí que es verdad que... Esto no deja de ser una skin... Una skin bien hecha. Por supuesto. Una skin muy, muy, muy bien hecha. Que le han metido, pues... Movimientos, ¿vale? Esto es un trabajo, ¿eh? Oye, esto no se puede... Esto no se puede... Bueno, con asistencia. Pero sin asistencia. ¡Uy! Sí que se puede. Sí que se puede. Sí que se puede. Esconvear, tío. Vale, vale. Hay que hacer un delay. Ahí está. Vale, vale. Sí que se puede. Pues lo dicho, chicos. Con muchas ganas de ver que nos tiene preparado el señor... El señor burrito. Y que siga haciendo pues esta maravilla. Os voy a dejar el mod en la descripción. ¿Vale? Para... Pues si queréis descargarlo vosotros y probarlo. Recuerdo, esto solo es en PC, ¿vale? Solo se puede poner los mods en PC, ¿vale? Que todavía hay alguno que me dice... ¿Jean, se puede para Nintendo Switch? Eh... No, amigos. No se puede. Así que, bueno. Chicos, si os ha gustado. Si os gustan estos showcase. Vídeos cortitos, ¿vale? Donde os muestro pues novedades y mods chulos. Apoyadlo, ¿vale? Un pequeño like. No cuesta nada. Y, como siempre, amigos. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Un abrazo. Gracias.